¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Estás un montón con las chicas. Y la verdad que una alegría hoy recibir al equipo del Instituto de Género y Diversidad Sexual. Y trabajar en conjunto siempre está bueno, ¿no? Tratar de llegar más rápido cuando hay una situación de violencia de género o intrafamiliar. Hay que ayudarlas a salir de un ámbito y de una relación enferma. Y de nuevo, estar rápido en el momento crítico, pero además acompañarlas en procesos de maduración, de sanación y de evolución, que a veces llevan 3, 4, 5 años. Y bueno, nosotros estamos en todo ese camino. Así que está bueno seguir trabajando en equipo. Estamos visitando Vicente López, firmando una adhesión al fondo de emergencia, que es un fondo de hasta 7.500 pesos por caso. Y es importante porque muchas veces en estas situaciones hay momentos, no sé, una mujer que tiene que salir corriendo de su hogar y a veces sale sin ropa, o la posibilidad de tener unas camas en la casa de algún vecino mientras va solucionando su situación. De esta forma, poder lograr o poder tener, obtener este tipo de fondo rápidamente les permite poder continuar, más allá de que se va a seguir trabajando con el caso, poder tener la emergencia cubierta.